Hola, si te marchas, no me llames cuando estés perdiendo Si te marchas, no te olvides formar mi camino Si te marchas, no vale repartir los amigos Si te marchas, ya jamás tengo nada contigo Mi visto, no visto, no me amaste, solo fui tu distracción Con la boca abierta me dejaste, a lo irlo de tu voz Como me engañas así de este modo, pues pensabiendo bien Fuerte ahí Si te marchas, no me llames cuando estés perdiendo Si te marchas, no te olvides formar mi camino Si te marchas, nada de repartir los amigos Si te marchas, ya jamás tengo nada contigo Si te marchas, ya jamás tengo nada contigo Si te marchas, ya jamás tengo nada contigo